Aprende ciencia de datos. Crea un chat de IA, experto en datos públicos. Entrevista a Adrián Rico, autor del ejercicio. ¿A quién va dirigido y qué se puede aprender con este ejercicio? Bueno, pues el ejercicio va dirigido a cualquier persona con interés en integrar la inteligencia artificial en sus flujos de análisis de datos. Está diseñado de una forma modular y paso a paso para que cualquier persona de nivel principiante pueda perfectamente desarrollar la aplicación paso a paso y entender todas sus partes y el funcionamiento colectivo de la aplicación. De todos modos, personas con conocimientos técnicos avanzados podrán aprovechar esta aplicación base para integrar flujos de trabajo más avanzados, frameworks más state of the art en el sector y, en definitiva, explotar las capacidades que tiene la inteligencia artificial en una aplicación de consulta de datos automática. ¿Qué recursos están disponibles para replicar el ejercicio? Para replicar el ejercicio podemos ir al post del propio ejercicio que está publicado ya en datos.gov y, fundamentalmente, tendréis dos enlaces, el repositorio en GitHub y directamente el notebook en Google Colab. Si nos vamos al repositorio en GitHub, vamos a ver un Ritmi que explica detalladamente lo que sería el framework y el contexto que tenemos dentro de lo que es el ejercicio, donde vais a ver los requerimientos, el modelo de inteligencia artificial que estamos usando, porque utilizamos un framework propio y desarrollado paso a paso y las distintas limitaciones y conclusiones y oportunidades de mejora que podemos encontrar. Además del propio notebook, en que entraremos en detalle más adelante, tendremos el archivo de constantes que es necesario para los servicios externos que va a usar la aplicación. Hablamos de NGROC y de la API de Gemini. Tenemos los datasets de prueba que utiliza la aplicación para consultar, modificables por el usuario si lo desea, y el propio archivo de los requirements por las distintas librerías y sus versiones. ¿Cómo se desarrolla el ejercicio? Bueno, pues si abrimos el notebook dentro del repositorio de GitHub, vamos a poder ver cómo se está desarrollando cada una de las partes que va a conformar la aplicación de forma independiente. Vais a ver en primer lugar la instalación y carga de los paquetes y una explicación del flujo de procesamiento y directamente su integración a través del archivo funciones. Dentro de lo que sería vuestro entorno de collab u otro entorno de ejecución, tenéis un archivo de funciones en el que se crea cada una de las funciones necesarias para el flujo de trabajo de la gente. Lo que vais a ver es que primero se genera un contexto sobre el data frame que el usuario vaya a consultar. Después se combina ese contexto con una pregunta del usuario. A continuación, esa pregunta combinada se va a pasar a la siguiente función que generará la respuesta utilizando la API de Gemini y en este caso su modelo 1.5+. Por supuesto todo esto tuneable a los nuevos y recientes modelos que ha sacado Google. Y después se combina la respuesta que ha generado el modelo para responder a la consulta del usuario y un entorno de ejecución independiente que ejecuta el código generado por Gemini y lo guarda en variables de la aplicación para mostrarlo. Esta sería la explicación del flujo de trabajo, ese diagrama que veíamos al principio. Después mostramos cómo se pueden obtener datasets del catálogo, aunque como hemos visto en el propio repositorio vamos a utilizar 5 datasets que se encuentran dentro de este archivo. Y vamos a incorporar una función de descarga de xlsx, ya que como vemos aquí en el propio datasets.json, vemos que lo que nos descargamos es la metadata del dataset con su URL de acceso al Excel. De tal modo que necesitamos una función que utilice esa URL, instale o descargue el dataset y la pase por el flujo de trabajo. Una vez hemos incorporado esta función, incorporamos otra serie de funciones auxiliares que nos van a servir para controlar el flujo de trabajo de la aplicación, como por ejemplo una función de reseteo o una función de chequeo de conexión a internet. O, por ejemplo, la carga de los datasets del json file que vamos a guardar por la función que hemos visto previamente. Una vez se han desarrollado las distintas funciones que conforman el núcleo de la aplicación y el flujo de trabajo relativo a la inteligencia artificial, pasamos al framework Streamlink, que es el framework Python Frontend de integración muy sencillita, con el que vamos a poder interactuar con la aplicación. Fijaos que aquí se detallan una serie de componentes y de funciones que vamos a utilizar y directamente escribimos el archivo app.py que desarrolla en la función main todo lo relativo al Frontend. Vemos que aquí se incorpora la función de reinicio, se incorporan las opciones de selección de datos disponibles, de subidas de archivos propios, etc. Todo lo que sirve para interactuar con esas funciones que tenemos en el archivo de funciones.py. Y, por último, utilizando las constantes que tenemos que tener definidas, la API de Jemmy y el token de Ngrove, creamos un túnel de conexión local a nuestra aplicación y la disponibilizamos en una URL. Y ya, por último, podréis ver aquí, aunque evidentemente idealmente en vuestro navegador, pues la aplicación desarrollada con el Frontend, que te permite seleccionar archivos, ver la metadata asociada a uno de ellos y hacer consultas, como vemos aquí, por ejemplo, que le preguntamos al dataset de vehículos municipales 2018 cuál es la distribución de los años de matriculación y se ha ejecutado el flujo completo. Fijaos que también tenemos logs que nos muestra cómo se ha generado el contexto, cómo se ha generado el código para responder al contexto, añadiendo la pregunta del usuario, cómo se ha ejecutado ese código y cómo se muestra aquí. Y, además, de cara al usuario que tenga inquietudes respecto a qué código se ha ejecutado, pues tenemos el código ejecutado y el número de intentos. Y aquí tenemos otro tipo de análisis y ya llegaríamos al final del notebook con todo el proceso desarrollado. ¿Cómo se ve el resultado del ejercicio? Bien, pues una vez hemos ido ejecutando los distintos componentes dentro de Colab o de otro entorno de ejecución a vuestra elección y hemos insertado el archivo de constantes.py para que tengamos las claves de API, pues tendríamos la aplicación disponible donde nos diga el túnel de EnGrop y aquí la tendríamos abierta, donde damos la opción al usuario a seleccionar datos disponibles o subir un archivo propio. Puede buscar por palabras clave, en este caso vehículos, donde hemos encontrado el dataset de vehículos municipales 2018. Una vez cargado este dataset, podemos inspeccionarlo dentro del componente de Streamlit DataFrame para ver la estructura que tiene el DataFrame y hacer preguntas acorde. Y podemos suponer que nos interesa saber la distribución de los años de matriculación para saber qué años de matriculación tiene más vehículos y ver un poco la antigüedad de la flota de coches del Ayuntamiento de Ángel Alejo, en este caso. Aquí tenemos la opción de grabar tu prom, que no está disponible dentro del Colab, pero animamos a que si se desarrolla en otro entorno se pueda incorporar para hacer las consultas por voz. Y aquí le decimos muéstrame la distribución de los años de matriculación en un gráfico de barras y en cuestión de unos segundos tenemos la generación del contexto, la generación del código asociando el contexto a la pregunta del usuario y la ejecución del análisis. Y podemos ver cómo la mayoría de vehículos están en torno a 2006-2010 y tenemos algunos que son bastante antiguos. Aquí vemos el número de intentos necesarios para poder ejecutar el código, porque hay un sistema de reintentos, hasta tres intentos, y el código que se ha generado para responder a esa cuestión. ¿Quieres aplicar este y otros ejercicios? Visita el espacio de datosgob.es en GitHub.